Bueno, Julio, gracias por tu tiempo, primero. Vamos a hablar un poquito del partido anterior, obviamente no es el resultado que queríamos, pero háblame un poquito del rendimiento del equipo y qué piensas de cómo jugar. El rendimiento, como vos decís, la primera verdad es esta, el resultado no es el que queríamos de ninguna manera. Eso está bien claro. Ahora, el rendimiento del equipo ha sido muy bueno. Bueno, fue muy bueno hasta quedar el minuto 23 con 10 hombres, un rendimiento muy bueno. Y después con 10 hombres, bueno, se trabajó el partido y se luchó, se trató de hacer lo mejor. Y para esa circunstancia de estar 10 hombres, también fue un muy buen rendimiento. Rendimiento, ¿no? Recordando siempre que está jugando contra rivales de una categoría muy buena, ¿no? No por algo Lituania en el ranking está 60 puestos arriba nuestro. Y es un equipo que ha obtenido muy buenos resultados. Pero, más allá de ese resultado puntual que sufrimos, queda la satisfacción de saber que el equipo se ha tornado de vuelta, en el equipo que realmente tiene que ser, que ha evolucionado y que tiene a muchos jóvenes prontos para poder tener la experiencia necesaria para lograr buenas campañas y buenos resultados. Tú lo has dicho ahí un poco, pero empezamos el partido con un plan. ¿Tú me puedes explicar cuánto cambian las cosas cuando el oso le dan el altaje a la corona y te quedas con 10? ¿Cómo cambia la situación? Bueno, en fútbol, el fútbol de hoy se ha tornado muy episodico. ¿Qué quiere decir episodico? Que no tiene la misma consistencia que se tenía antes. Es decir, cambia continuamente. Hay varios cambios durante el propio partido. Al margen de eso, sigue existiendo dos factores. Uno, por sobre todo las cosas, que es el rey de las tácticas, que es el gol. Cambia todo. Y el otro factor que cambia también todo es, lógicamente, una expulsión. Porque una expulsión te lleva a determinados cambios que no solo son de jugadores, porque en el caso este en el que tiene que entrar es un portero y el que tiene que salir es un jugador de campo, sino que, aparte, varía también la dinámica del partido. Por eso digo que, a pesar de quedar con 10 hombres, los jugadores cumplieron una muy buena labor de sacrificio. Ya lo habían hecho, si vos recordás, contra Holanda. Contra Holanda había pasado lo mismo y lo habían hecho muy bien, a pesar que también el resultado no fue el que queríamos. Pero te cambia mucho. Te puede cambiar mucho, sí. Después de La Roja, obviamente, entra Banda, el Brad, que él mismo está haciendo una gran temporada con Senyusos. ¿Cuánta tranquilidad como entrenador te da sabiendo que tiene alguien de esa calidad en la plantilla? La tranquilidad es que todos los jugadores que elegimos, los elegimos por algo. En el caso del arco, tenemos una gran tranquilidad y yo siempre les hablo y les digo lo mismo, tanto al Oso, Colin, como Banda, como López y como Hankin, que ahora se recuperó y está. Son cuatro goleros, son cuatro porteros de muy buenas condiciones, de buena estatura. Ni que hablar que como personas son muy buenas también, que son jóvenes, que tienen un futuro enorme. Y yo ahí siempre, el puesto para mí de portero, son todos los puestos fundamentales, pero en el puesto de portero es muy importante la seguridad, es muy importante la confianza en todos los puestos. Pero en el de portero más. ¿Por qué te digo en todos los puestos? Y porque también necesitan confianza en los demás jugadores. Pero un lateral puede jugar de volante, un lateral puede jugar de defensa central, un defensa central puede jugar de lateral, de volante, de mediocampista, un mediocampista de delantero, un delantero de mediocampista. Pero el golero solo juega, el portero solo juega de portero. ¿Está claro? Entonces, en el caso mío, particularmente mío, no digo que sea lo que tenga que ser, sino que es mío, en ese aspecto yo soy muy exigente en que no me gustan las rotaciones, no me gusta, lo he comprobado como jugador y también como entrenador. Bueno, cuando hay buenos porteros, vos jugás un partido, yo otro, vos jugás en la Copa, vos en el campeonato. Siempre pensé que es mejor, juega un portero, se le mantiene, el otro está en buen nivel, tiene que esperar, pero sabe que tiene que esperar porque está en un grupo que es muy bueno, en una familia que es muy buena y que todo lo que se respetó a un portero que jugó anteriormente, se le va a respetar al que estuvo esperando todo ese tiempo para poder jugar. Ese es mi concepto bien claro con referencia al arco. Cuesta jugar, cuesta variar, pero cuando el que juega siente todo el apoyo, siempre, totalmente, no hay variante, no hay que en un partido perdiste por tantos goles y entonces siempre cuando perdés por goles se mira el arco, porque el arco es la última foto que hay. Hay una foto ahí, está la pelota de nadie, está el portero. Entonces generalmente todo el mundo te dice, no, pero el portero todo bien, sí, pero hablando en el idioma de fútbol, actuó bien, pero se comió tres, cuatro, cinco, a mí no me entra eso. Los goles son producto, los goles de encuentro son producto de errores de todo, de todo incluido, ni que hablar de nosotros los entrenadores, de todo lo que estamos luchando. No tiene por qué cargar sobre una persona y tiene que ser esa persona responsable de eso. Y después el otro concepto es que yo generalmente no hago cambios por malos rendimientos. Hago cambios por estrategia, por táctica, porque el jugador puede llegar a tener malos rendimientos, no es un robot. Entonces si vos no le haces el soporte para que se recupere de ese mal rendimiento, entonces es una puerta que se abre y se cierra continuamente, entrada y salida. Y eso es también otro de los conceptos que no comparto, que no comparto porque estamos en una selección, hay poco tiempo de trabajo, hay pocos días entre partidos y aparte estamos jugando en la elite, en la elite de la elite. No estamos jugando la Champions, la Europa, la Conferen, estamos jugando en la elite, la elite quiere decir que todos aquellos que juegan en la Champions, en la Europa y la Conferen, están juntos y concentrados al top nivel para jugar con sus selecciones. Entonces muchas veces las razones de determinadas situaciones pueden no ser comprendidas, pueden no ser aceptadas, pero sí por el grupo en el que estás. Soy un entrenador que generalmente tampoco me gusta hacer cambios en el entretiempo, por lo mismo, porque pienso que siempre el jugador y el núcleo tienen que tener la oportunidad de rehacerse si está haciendo cosas que no son buenas. Y generalmente trato de tampoco realizarlo cuando la situación viene mal, porque se podría dar el pensamiento de que no pasa en nuestro grupo, pero que un jugador esté esperando que pierdas para poder jugar. Yo ese concepto lo quiero erradicar totalmente, los jugadores ya lo saben. Hay cambios cuando los resultados son buenos, hay cambios tácticos y estratégicos, pueden ser muchos, no hay problema, pero nunca por mal rendimiento, porque al jugador hay que apoyarlo. Y nunca por la pérdida de un partido, porque tenés que mantener la personalidad y tenés que mantener la seguridad del jugador de que entra y juega, puede salir por un cambio táctico estratégico, puede salir por una lesión, pero nunca por un bajo rendimiento por haber perdido un partido. Claro, claro, estoy de acuerdo. Lo ha dicho ahí, pero teniendo todo eso en cuenta, obviamente, esto para ti es un excelente ejemplo de cómo el fútbol es del grupo, de nuestra familia y no solo de los titulares. Claro, totalmente, porque el concepto nuestro, cuando llegamos en el 2018, generalmente las elecciones se juntan poco tiempo, los jugadores tienen alto nivel competitivo, juegan en ligas muy poderosas, a nosotros nos ocurre al revés, o sea, no tenemos la posibilidad esa. Entonces lo que pensamos siempre desde el 2018, fue el primer concepto que hablamos con los jugadores, es que tendríamos que formar una familia, para poder que esa familia diera paso a un grupo, y para que ese grupo se transformara en un equipo. Para eso tienen que haber conceptos, tienen que haber principios y valores. Realmente te tenés que comportar como en una familia. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero de todo que hay que erradicar es el egoísmo, la egolatría. Hay que erradicar el... ese... eso que se dice, no, yo... el ego. Hay que erradicar el ego. ¿Por qué hay que erradicar el ego? Porque lo que hay que sustanciar es el autoestima, que es totalmente diferente. El ego no sirve, lo que sirve es el autoestima. Ahora, trasplantarla a un grupo es lo más difícil, la convivencia, es la que hace que suceda eso. Por eso para nosotros es tan importante todos los días que nos juntamos antes, porque no solo logra la actividad estrictamente futbolística, la táctica estratégica, sino que también logra la humana, la de que jugadores que están en diferentes equipos lleguen a sentir lo mismo y lo trasplanten al concepto de familia, principios y valores. Tienen que haber principios y valores. Tienen que haber principios y valores en la solidaridad del grupo. Tiene que estar el compañero que no juega, siendo más importante que el que juega. Pero, ¿qué? No solo en apoyar, sino también en trabajar para jugar y luchar por lo individual, pero sabiendo que hay que respetar una familia, un grupo y a un equipo. Entonces, esos conceptos para nosotros son primordiales. Cuando vos hablas de equipo o colectivo, mucha gente puede pensar en el mundo del fútbol, que todo lo que sea equipo o todo lo que sea colectivo anula la individualidad. Y esto es al revés. Esto es proyectar la individualidad. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros, a través del yo, que es importante en un jugador, yo quiero jugar, yo quiero rendir, yo quiero triunfar, la individualidad es bastión del fútbol, pero tiene que llegar un momento en los grupos que ese yo, esa palabra yo, se transforme en nosotros. Y que ese nosotros le devuelva al yo su mejor nivel. Eso es lo que buscamos nosotros. Y por eso tenemos una familia tan linda, deportiva, un grupo tan bueno y un equipo que trata cada vez más de poder mejorar, de poder luchar y de poder conseguir resultados en un proceso de tiempo que tiene que ser largo, porque nosotros solo hace diez años que estamos en el fútbol profesional. Cuando jugamos contra equipos que tienen cien años de fútbol profesional. Y ahora vamos a hablar un poquito del martes que viene. Nos encontramos uno a cero bajo, pero llegamos al partido con todo en juego. ¿Es diferente tener que preparar un partido seguido contra el mismo rival? ¿Y cómo ve nuestro jugador de la plantilla? ¿Cómo lo ve? Con relación a esto, es muy claro. Nosotros desde el primer momento, cuando tomamos al equipo, o sea, cuatro años que se jugaba y no se podía ganar un partido, dijimos nosotros a partir de ahora tenemos que jugar una final. Cada vez que entremos a una cancha tenemos que jugar una final. Porque teníamos que salir de esa situación. Y nos mentalizamos para eso. Y así lo hicimos. Quiere decir que el grupo está acostumbrado a jugar finales. ¿Por qué? Porque en el primer partido que jugamos contra Macedonia y después contra Armenia, nosotros jugamos finales. Y cuando jugamos partidos amistosos, nosotros no jugamos partidos amistosos, nosotros jugamos finales dentro nuestro. Entonces, en ese aspecto, el grupo está compacto y está sólido. En el aspecto de lo que significa un partido que realmente se divide en dos tiempos de 90 minutos, amerita, lógicamente, una postura táctica y estratégica clara y definida. Nosotros vamos a salir a jugar el partido como hemos jugado todas estas finales con mayor, con menor suceso, ganando partidos, perdiendo otros. Hemos sufrido también goleadas, pero en ninguno de ellos dejamos de entrar a la cancha y esto ya no me lo podés preguntar a mí, se lo podés preguntar con todos los jugadores. Siempre hemos entrado a jugar una final. Y una final significa que siempre hemos entrado con la ilusión de ganar y no tenemos miedo de decir esto a pesar de perder. Y después lo otro es que, en definitiva, por más esfuerzo que hagas, por más que digas cosas, cuando dicen bueno, este partido de local lo perdimos, ahora tenemos el de visitante, nosotros somos visitantes siempre. Si no es en el Victoria Stadium, nosotros somos visitantes. Y en Portugal somos visitantes a 400 kilómetros y en Lituania vamos a ser visitantes. O sea que... No hay diferencia. No hay diferencia. Sabemos. El grupo sabe lo que tiene que hacer. El grupo sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo tiene que manejar los tiempos del partido. Después veremos en la cancha si podemos cumplir eso. A veces los cumplís, otras veces no lo cumplís, pero es fútbol, ¿no? Y sucede eso para todos. En casa, ahora en Givertá, hay muchos libertareños que van a recordar cuando ganamos el Nations League D y clasificamos para el League C. Fue algo histórico en lo que vos formos parte, obviamente. Si hiciéramos lo impensable para el PSI y damos la vuelta al partido, para ti sería el momento más importante de vuestra historia. No pienso en eso. No puedo contestarte eso. Porque no estoy pensando en eso. Estoy pensando absolutamente en otra cosa. Pero aparte, la National League es totalmente diferente a los otros torneos. Al torneo de eliminatoria, al torneo de selecciones. ¿Por qué? Porque vos tenés... Primero, hay potencias que han tenido incluido Lituania de jugar en otra categoría. De estar en la A y pasar a la B, de estar en la B y pasar a la C. Primero, la National League tiene ese concepto. Pero aparte, vos jugás ahora en marzo y en septiembre tenés de vuelta la National League. Por eso es totalmente diferente a todos los otros torneos. y nosotros en este momento en lo único que pensamos en lo único que pensamos es en este partido que tenemos. Y después, un hombre muy viejo de mucha experiencia que fue campeón de América y del mundo en Uruguay y muchas veces un día me dijo hay una similitud en lo competitivo entre el Turf, las carreras de caballo y el fútbol. ¿Qué tendrá que ver esto? Que en el fútbol y en el Turf solo cuentan los mejores tiempos. ¿Qué quiere decir que solo cuentan los mejores tiempos? Que nosotros por lo que vamos a quedar en la historia de Gibraltar es por los mejores tiempos que hicimos. Por ganar el primer partido de local. y de visitante por ganar los últimos dos partidos en el viejo Victoria Estadio por ganar por ganar la National League esos son los mejores tiempos eso es lo que queda lo otro lo otro es borrador lo otro es todo el proceso que tuviste que cumplir para llegar a los mejores a los mejores tiempos y estos jugadores se han ganado gran lugar en la historia de Gibraltar una historia que tiene más de 120 y pico de años de fútbol aunque solo de 10 solo 10 profesionales hablaremos del proceso y ahora mi última pregunta y con permiso voy a leer algo Dj Debar Rainsley Ayub Koglin Banda Olivero Hartman Pozo Ballerino y hay mucho más ahora añadimos a James Cannon en el último partido obviamente que debutó ¿qué orgullo te da sabiendo que tú has sido el entrenador? bueno justamente cuando vos me preguntaste de los mejores tiempos aparte de los partidos que has ganado que se ha ganado lo que tenés que contabilizar son la cantidad de jugadores jóvenes que llegan a 39 que han debutado y han estado en la selección algunos sin poder jugar todavía pero han estado en el grupo de la selección y vos ahora contaste nombres que todavía faltan pero hay faltan muchos y de muy buen y de muy buen nivel el concepto de seis jugadores jóvenes de otra generación que ya se suman a la señor es mucho más importante que el uno individual pero también es importante que un jugador como Scanlon tenga la posibilidad de debutar en la selección en partidos trascendentes siendo tan joven y que eso más allá de beneficiarlo a él también beneficie al otro grupo de jóvenes que están esperando la oportunidad como él para jugar porque es un mensaje mucho más importante que el individual el individual ya lo atesoró él ya entró el otro día jugó muy bien jugó muy bien para el equipo que es lo más importante y jugó muy bien para él y tiene un futuro inmenso pero el mensaje de él sirve por sobre todo para nosotros para Jessop para Sky para Tyler para jugadores que saben que están cerca y el mensaje es mucho más grande todavía para las selecciones su 17 su 19 y su 21 porque están mirando y están pensando yo puedo llegar si acaban de llegar 6, 7 compañeros míos yo puedo llegar yo puedo estar ahí y es una motivación y el tema no es solo que lleguen porque llegar puede llegar cualquiera entre comillas el tema es que lleguen y lleguen con la capacidad como en su momento llegaron los Lui los Brito los Debar los Balerino los Torrilla los Colein los Banda los Lope todos los jugadores que han llegado y han llegado han jugado y han rendido ¿por qué? ¿alguna vez? vas a pensar ¿por qué? te vas a hacer la pregunta ¿por qué estos muchachos que juegan en la SU-17 juegan en la SU-19 juegan en la SU-21 que comúnmente sabemos que los resultados siempre son del mismo tenor ¿por qué cuando llegan a la señora en vez de decrecer en el rendimiento los suben? ¿sabes por qué los suben? por este mismo concepto de escalo porque saben que llegan a un lugar y llegan a un lugar un ámbito en donde van a tener confianza van a tener protección van a tener exigencia van a tener disciplina van a entrenar de una manera diferente y eso es lo que les va a hacer aún siendo jóvenes poder debutar como debutaron todos los que te dije antes ¿eh? hasta más con la misma edad que ya hay porque hay que abordarte que Brito que Lui que Devar debutaron también con 16 y 17 años Ballerino con 18 Ronan con 18 y todos rindieron o todos no están jugando ahora y ahora vino él y cada uno de los que venga va a rendir ¿por qué? porque está armada desde el 2018 una base justamente para que se pueda cumplir un proceso y un proceso en el cual vos llegues a tener jugadores con la edad para disputar más allá que puedas clasificar o no tres mundiales 12 años más ahí también está entre los mejores tiempos lo que dejas como piedra angular para que siga el legado sigan creciendo los jugadores que en el medio de todo eso van a haber derrota clarísimo que en el medio de todo eso jugando por ejemplo Conference League te llegue a pasar no recuerdo ahora si no fue Alemania Escocia bajo otra divisional Alemania bajo otra la Conference la National League lo que tiene es eso date cuenta que ahora estamos en marzo y en septiembre octubre y noviembre están todos los equipos viviendo lo mismo porque es súper competitivo la más competitiva de todas ¿por qué? porque si no estás entre los tres primeros tenés que ir a otra tenés que ir a otra categoría en septiembre empieza otra y el año que viene empezará otra por eso ha tenido tanto auge por eso es tan importante y por eso es tan importante haber ganado como ganamos nosotros el grupo muchísimas gracias por tu tiempo no, por favor gracias a ti un placer gracias a ti gracias a ti Gracias.